...dejando huella y una marca muy positiva en la ciudad, así que por favor continuemos haciéndolo. Vamos a darle la bienvenida a Jennifer Roberts. Buenas tardes, ¿cómo está? Ya habla mucho español. Gracias y buenas tardes a ustedes. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque sabemos que el pueblo de América Latina es un pueblo grande en nuestra región, en nuestro estado, en nuestro país. Y quisiera decir bienvenida a ustedes. De parte ahora yo soy, yo fui la jefa de la comisión del condado por ocho años, pero ahora yo soy la jefa de la Junta de la Casa Internacional, que es una organización que ayuda a los inmigrantes y ayuda a las personas a entender lo que está pasando en el mundo, para que podamos todos disfrutar de todo lo que está pasando en el mundo y también aquí con la diversidad de culturas que tenemos. Entonces, quisiera decir bienvenidos a todos, de parte de la Casa Internacional y de parte de toda la región, porque sabemos que somos más ricos, que disfrutamos todos de la cultura de América Latina y la cultura de Colombia. Porque sabemos que tenemos 100,000 o más de personas que vienen de América Latina, pero los colombianos son una gran parte de eso. Y gracias a ustedes de estar aquí contribuyendo a nuestra economía, con sus familias, con sus valores, con su trabajo, con todo lo que está haciendo aquí en Charlotte. Y que tengan una buena fiesta, con mucha música, de los artistas que tienen un talento increíble. Yo no voy a cantar, porque no puedo cantar bien, pero puedo bailar. Posiblemente más tarde. Entonces, bienvenidos a todos y disfruten todo el día. Y ojalá que la lluvia se va por siempre. Y que ojalá que yo pueda encontrar a muchos de ustedes en la comunidad. Gracias a ustedes, de todo lo que están haciendo aquí, para nuestro país y nuestra cultura, que ustedes están contribuyendo mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Ese aplauso bien grande para la futura alcalde de la ciudad reina, Charla. La señora Jennifer Roberts. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con el señor Matthew Ridenhauer, comisionado en Mecklenburg. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Es mi segundo año aquí, y he visto a muchos de los que me reconozco desde el año pasado. Y es bueno ver a muchos amigos aquí hoy. Él le agradece mucho estar aquí. Este es el segundo año que él se encuentra acompañándonos en el Festival Colombiano. y ha visto a algunos ya conocidos, así que agradece el poder estar aquí con nosotros. Tengo un par de amigos colombianos, y si no le digo felicitaciones a la equipo de fútbol colombiano y a la Copa World Cup, me darán algunas palabras más fuertes más tarde. Él dice que tiene unos cuantos amigos colombianos, y si él no llega a decir felicidades a nuestra selección colombiana, le va a ir mal más tardecito. Sigue un... bueno, una bulla, no sé, la selección colombiana. Esa, esa la del 2018, 2018, Colombia, 2018. That's the 2018 Cup for Colombia. Bueno, I just wanted to take just a moment to say, today, around the world, there's a lot of strife, and there's a lot of trouble, and there's a lot of conflict. And every time we turn on the news, there's something else going wrong in the world, whether it's here at home, or whether it's violence, or whether it's something abroad. It seems like every day on the news, there's something new. Cada vez que prendemos el televisor, parece que siempre hay algo malo. Puede que sea aquí cerca de casa, puede que sea en algún problema internacional, pero siempre, aparentemente, cada vez que prendemos el televisor, algo está sucediendo, algo está pasando. And I think it is so good and so beautiful to have an event like this today. And I think it's so important to have events like this. It is good for my soul, and I hope it's as good for your soul as well. So I hope you'll join me for a few hours today to forget about what's going on in the world, and celebrate Colombia today, and find joy in each other's company, and some good food too. Enjoy your mind, enjoy the day, enjoy the festival, enjoy the food, and the music. Thank you very much, enjoy your day. Thank you very much, and enjoy your day. Thank you so much, Mr. Wright and Howard. Thank you for being with us again. You're more than welcome. Hope you get me a little bit of... Empanadas? I came here hungry. Oh, vino con hambre. Good. Thank you so much. Thank you, Jennifer, so much. ¿Continuamos? Exactamente, continuamos y en este momento tenemos un aviso muy importante de la presidenta.